Hola, hola, pues yo ya llegué de trabajar hace un ratito, ya tiene un buen rato y pienso que como unos cerca de una hora, pero tenía bastante hambre porque no había comido en todo el día, solo había tomado agua y es todo. Así que ahorita lo que voy a hacer es cambiarme, voy a cambiarme la ropa, voy a apurarme, las niñas están allá afuera, Dani está allá arriba en su tableta, estaba ya allá afuera con ellas, pero ya se metió porque está haciendo un poco de aire y pues mi esposo ya se fue a trabajar, vino a comer su lunch conmigo, por eso es que no me subí a cambiar inmediatamente porque cuando él está aquí, pues aprovecho para comer con él. Y pues sí, voy a apurarme, ahorita va a entrar mi Joanita a limpiar la mesa y mientras yo me cambio de volada para irme al banco porque el sábado va a estar cerrado, ahora sí me acordé, no es que no me haya acordado el otro día, simplemente no sabía que no iba a estar abierto el sábado, así que hoy sí lo sé, sé que el sábado no va a estar abierto, así que me voy a apurar, voy a ir al banco, del banco tengo que ir a la a la corte, a la oficina de ahí a la corte donde se pagan los impuestos porque tengo que pedir un papel que necesito mis amores, cosas personales, pero voy a ir, tengo que ir ahí a la oficina de los impuestos y pues, vamos que vamos. Tesoros en la basura. La gente que tanto me pregunta de los videos de tesoros en la basura, mis amores, y aquí la subdivisión está llena de tesoros en la basura. y déjenles muestro, simplemente aquí en donde vivo, mi vecina acaba de tirar muchas cosas y entre ellas cosas que aún se ve que sirven, déjenles muestro. una mesa para jugar, no me acuerdo cómo se llama esta, mesa, un güiro, otra mesa, un comedor, y están en muy buenas condiciones, excelentes condiciones. Unas herramientas, una bicicleta, ahí está bicicleta, yo no sé por qué la va a tirar, me la debería de dar para mi hija. ¡Hola! ¿Cómo estás haciendo? Miren, aquí hay cosas, miren, ya hablé con mi vecina, miren, esta está bien bonita, esta canastita para un niño, está en excelentes condiciones, aquí hay más cositas, miren, hay más cositas, aquí está, esta, oh my god, miren, esta está nueva, está con la etiqueta, 5 dólares. Oh, wow, nueva, oh, wow, y muchas esferas para el árbol, miren, adornos, hay bastantes adornos de Navidad aquí, tirar mi vecina, esferas, y esa cosa de la aspiradora que la puedo lavar, desinfectar. Bueno, resulta, resulta que mi vecina me miró ahí checando su basura, no les voy a negar, me dio un poquito de pena, pero le comenté que muchas veces a mí me gusta agarrar varias cosas, porque, pues yo conozco algunas personas que pueden hacer un muy buen uso de estas cosas, y, por supuesto, también, este, si ellas no la usan, quizás conozcan a alguien, o, también, le estaba comentando que lo que yo quiero hacer es, de pronto, mis amores, no lo sé, ¿verdad? Es algo que ha cruzado por mi cabeza algunas veces, pero, anteriormente, cruzó muchas veces por mi cabeza, pero, nunca, nunca fue algo que yo pudiese hacer, más que nada, por el tiempo. Acuérdense que antes, pues tenía la compañía, yo siempre he dicho que compañía, porque es lo que me dijo Doñana que yo era. A mí no me gustaba decir que yo era compañía, siempre me decía, a usted, aunque no le guste, usted tiene su compañía. Y yo le decía, ay, Doñana, no sea payasa, pues, imagínese, compañía es una persona que tiene cientos de casas, y que manda los carros, y tiene los carros de la compañía y todo eso. Le decía, pues, yo no tengo tanto, no exagere. Le dijo, bueno, de hecho, pues, acuérdese que, después de que usted tiene más de tres personas trabajando para usted, pues, usted ya tiene compañía, chica, pero la tiene. Y, pues, bueno, desde ahí empecé a usar esa palabra de compañía. Entonces, pues, es verdad, este, no podía, no podía hacer muchas cosas, mis amores, que yo quise hacer, precisamente por la falta de tiempo, pero, este, siempre tuve esa idea de, quizás, yo veía en sus comentarios que ustedes me dejaban, en los comentarios de tesoros en la basura, que podía yo, de repente, empezar a dar una limpiadita a las cosas, a una renovadita, a revivirlas, a darles vida de nuevo y convertirlas, por ejemplo, en bonitos muebles y todo eso, pero, este, la falta de tiempo, mis amores, más que nada la falta de tiempo, fue que nunca pude hacerlo, pero, ahorita, pues, sí, digo, podría yo juntar muchas cosas, ir a la pulga, en la pulga, no sé, tiene muchos años que no voy a la pulga, quizás, este, ya subieron de, ya subió de precio el costo por la mesa, la mesa, antes cobraban 12 dólares por una mesa por rentarla, y no sé si ahorita sea lo mismo, pero, de repente, perdón, pues, todas estas cosas son gratis, no me cuesta nada, de repente, rentar una mesa, unas dos veces al mes, porque, pues, también, no es justo que los fines de semana me la pase trabajando, después de tantos años, y, pues, que no esté con mi familia, así que sería una o dos veces al mes, que junte todas las cositas, irlas a vender, y, de pronto, todo ese dinerito, mis amores, usarlo para ir allá a Atlanta, en el área de Atlanta, donde siempre, desafortunadamente, hay muchas personas, que, pues, en inglés se le llama homeless, personas que, sin hogar, así que, yo no sé, ¿verdad? A veces uno usa palabras que piensa uno que no son malas, malas, y resulta y resalta que sí son malas, y a veces se ofenden algunas personas, o piensan que me estoy dirigiendo a las personas con sobrenombres, o con palabras despectivas, nunca ha sido mi intención, eso es lo más importante, que Dios conoce mi corazón, pero, bueno, mis amores, voy a ponerme en pilas, porque hace rato había demasiado patrullas acá, detuvieron a alguien, no sé, y, este, y, pues, no quiero que me, aunque voy con las manos libres, y, entre comillas, pues, yo he preguntado a mis clientes, los que tengo, que son policías, y dicen que no, que mientras uno vaya con las manos libres, pues, no es un delito, ahora sí que, pues, bueno, mejor prevenir y no lamentar, así que, ya al ratito, al ratito sigo grabando. Bueno, pues, yo ya fui al banco, no grabé, porque, pues, en el banco no, como que no se debe de grabar. También, este, fui ahí a la oficina de taxes, y también, este, pues, hice lo que tenía que hacer. ¡Ay, Dios! Yo lo ando moviendo aquí, y ahorita vine aquí a la tienda, porque es la único, el único lugar en donde puedo agarrar, este, pizza para mi hijo. En las otras tiendas casi nunca tienen pizza de la que Dani puede comer. Me tengo que acostumbrar a grabar en público, porque mi esposo me regaña. Dice que, ¿qué es eso de que me da vergüenza? Y casi no grabo, porque, en las tiendas, porque me da, me da penita, pero ya se me va a quitar. Ya se me quitó más bien. Pero, vamos que vamos, voy a entrar por unas, por unas pizzas, ojalá y tengan. Y de aquí me tengo que ir a Sam's a comprar las uvas, que me tocó comprar uvas. Voy a entrar. Pues, ya que estoy aquí en la tienda, adentro, está agarrando mi carrito. Y, pues, mis amores, iba a comprar aquí las uvas, miren si hay. Están las orgánicas, pero yo creo que voy a ir ahí a Sam's. Miren, ahí están. Antes de que se terminen, nos quedemos sin uvas. Y voy a ir a agarrar otras cositas ahí a Sam's también. Me tocó comprar las bebidas. Y, ay, miren qué bonitas flores. Les pusieron brillitos. Ay, esa corona está bien bonita. Miren, en 20 dólares. Oh, wow. Está hermosa. Miren. Preciosa. Y, por supuesto, que me la voy a llevar. Disculpe. Esta es la pizza. Ya se las he mostrado en diferentes ocasiones, pero esta es la que. Le gusta a mi Dani. Así que voy a agarrar dos. Porque casi no la tienen. Es bien difícil hallarla. Me hubiera gustado que estuviera la de carne. Es la Supreme. Pero, pues, no tienen. Así que voy a agarrar estas. Esta es la que es. No leche. Bueno, no lácteos. Y es vegana. Qué lindo el muchacho. Me dijo que esta. Miren, yo no sabía que esta también es vegana. Y orgánica. Miren. Bueno, ya tenemos una opción más. Y ahora le voy a llevar su panecito a mi hijo, que también debe de ser vegano. Debe de ser pan vegano. De la Ezequiel. Vamos a buscarlo. Bueno, pues ya llegué aquí a la tienda de Sam's. Creo que no hay mucha gente. Voy a entrar. No necesito muchas cosas, pero las uvas sí las necesito. Y aquí, uvas y huevo de preferencia. Porque como el huevo ha estado últimamente escaso aquí en Sam's. Pues si encuentro huevito, pues lo vamos a agarrar. Así que, vamos a entrar. 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 Ahí a la tienda. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Me too. Me too. Me too. Me too. dos regalos. y listo. Me too. a la tienda. 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 por ciento bueno no todo pero tienen unas súper ofertas aquí en el paten bari works que ya les muestro mis amores y ahora está para regalo en la tarde tarde del 20 22 y se ve hermoso el clima está maravilloso vamos que vamos nada más que estar este el parabrisas no está muy así que digan ustedes súper súper limpio pero bueno eso es lo de menos vamos que vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! Bueno mis amores, pues yo ya llegué aquí a la casa Estoy abriendo el correo que no lo había checado Y también estoy separando las cosas que nos vamos a llevar Ya todos están listos, mi esposo, Dani Ya nos falta que peinen a Joanita Me gustaron los colores que elegí, que es color oro El labial no sé, yo creo que me lo voy a cambiar y me voy a poner un rojo Porque como que no, y todavía me voy a peinar Pero hoy no voy a traer el cabello suelto Porque ya me aburrí de verme con el cabello suelto Lo he traído suelto las últimas veces Así que ya nada más me falta No me voy a poner la ropa que ya había elegido Nunca me pongo lo que pienso que me voy a poner Yo no sé a quién de ustedes les pasa Y ya pues compré estas cosas ahí en la tienda de Bad & Body Works Y los regalitos Y le compré una tarjeta de regalo a la persona a la que me tocó regalarle Y también acá puras tarjetas de regalo mis amores Porque a mí en lo personal prefiero que me regalen tarjetas de regalo O de la tienda de Bad & Body Works De ahí lo que sea Pero si no es de esa tienda Entonces sí prefiero que sea una tarjeta de regalo Porque así yo me puedo comprar a mi gusto lo que yo quiera Pero bueno este llegó un amigo de mi esposo Bueno un conocido El hermano de un amigo de nosotros Que este quiere que le venda su camioneta Está bien padre la camioneta Se la quería quedar mi esposo Pero el color no le gusta mucho No lo convenció Así que si ustedes están buscando una camioneta mis amores Aquí se las voy a grabar Les voy a dejar los datos Si les interesa Está muy padre Él tuvo una emergencia Y se tuvo que ir a México Así que mis amores pues Aquí les voy a dejar la información Y al ratito nos vemos en la fiesta Y bueno mis amores Después pues ahora sí Ya nos vamos a la reunión que tenemos en familia Ya este mi esposo está este Yo no llevo chamarra No creo que esté frío Ahí traigo Bueno sí Me voy a agarrar una negra que tengo allí Este Tengo una igual que la tuya ¿no pa? Este Me compré esta blusa Me gustó muchísimo Y pues estos son mis aretes Favoritos Los veintiúnicos que tengo Tengo más Pero estos son los que más me gustan Y combinan con mi maquillaje Y con mi outfit Allá está mi esposo Joanita Hola Ahí está Hola feliz año ¿Cómo están? Les deseamos un feliz año mis amores Por si hoy Me Se nos olvida ¿verdad mi amor? Estando ya en la fiesta Pues No se acuerde uno Pero ya saben que les deseamos Como el año pasado Que Tengan un feliz año nuevo Un dos mil veintitrés Si Dios nos permite amanecer con vida Y que todo lo que ustedes deseen Mis amores Pero yo digo que lo más importante es Amor Paz Bienestar Y con eso Lo demás ya es un extra Así que la familia Cortina Voy a dejar que mi esposo hable Que él es el cabeza de la familia Él es el jefe de la familia No este Pues dijera Dijera Pues si al ratito ya no nos vemos Pues ya Feliz añito a todos A todas sus Seguidoras Feliz añito Y a los seguidores también Seguidoras Seguidores Porque aquí hay de todo Niños Abuelitos De todo Y vamos que vamos Con todo mis amores Allá está mi Karen Ya se van a Dani Mami Ya se van a ser el carro Bueno mis amores Al rato nos vemos En la fiesta Miren los postres Qué ricos se ven Ay esto se ve bien bonito 2023 Esto lo mandaron ¿Cómo se ve? Su mamá Le quedó bien bonito Está bien bonito Se ve bien bonito Ella nada más le dice Ya a Karen le puso La decoración arriba Oh sí Se ve bien bonito Me gustó mucho Muy rica Sí Le digo que me gustó mucho Se ve bien bonito Miren la que es Karen ¿Pero qué es este? ¿Cuándo? ¿Qué es este? Es pastel ¿Oh es pastel? Es pastel Saludos a chamaca Es como galleta Es como galleta rellena Saludos a chamaca Pusieron mermelada Sabe rico ¿Sí? Es que tú lo decoraste ¿No? Sí Nada más me lo dice así Porque no sabía cómo Porque no sabía No sabía bonito Me gustó Sí No le gusta ¿No? Miren Tómame un video ¿Videos? Miren qué bonita quedó La mesa de postres Que arreglaron aquí Me gustaron los números Que pusieron aquí Del nuevo año 2023 Y también allá Arreglaron la pared Aquí los globos ¿Cómo me quedó todo? Me quedó bien ¿Verdad? No se crean Yo no lo decore Vamos a recibir ¿Eh? Yo nada más me puse Es una copra esta blusa No es vestido Es un palazo Es un palazo Unas chantas Un palazo Un palazo Un palazo Un palazo Un palazo Te lo más Tienes la pared 개인 modelling En el paquete Empresa Uno Yo Vale In Tienes la pared Soy Por medio S Entes ¿Tienes? ¿Tienes No? ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Están bien metidos! ¿Ese es el ojo? ¡Es el ojo Rey! ¡Un taquito de ojo! ¡Ahora sí un taquito de ojo! ¡Es bien rico! ¡No es lo que te pierdes! ¡No sabes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo saco? ¡Con mucho cuidado! ¡Esta! ¡Y esta, Dios mío! ¡Muy bien! ¡Oye, tu sonrisa! ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres otro? ¿Puedes decirme? ¡Ok! ¡No munches! ¡No munches! El taquero lo contratamos a Che Bada para que cocine ¡Ya va a poner su puesto de tacos! ¡Pásele, pásele! ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Todo grabando! ¿Y ustedes? ¿Ustedes no se tienen que poner música? Porque está la música... Por acá, ¿qué? A ver, vamos a entrevistar a los señores ¿Qué están haciendo joven? Y ahorita dicen, ¿qué le doy? ¿Qué va a querer? ¡De ojos de lengua! ¿De lengua? ¡De ojos de lengua! ¡Ojos de lengua! No lo había visto ¿A poco así se llama ojos de ojos de lengua? ¡Andy! ¿Sí se llama ojos de lengua? ¿No? ¡Ahí me he quedado así! ¡Sí se llama ojos de lengua! ¡Sí, me he quedado conmigo! ¡Uno es que siempre se llama! ¡Lo siento de lengua! ¡Hasta! ¡Me he quedado de lengua! ¡Está muy bien! ¡No es que estamos aquí! ¡Hasta la última entrevista! ¡No! ¿Es que esto se va a jugar con la semana? ¡No me hubiera visto en YouTube! Saluda Dari ¡Bailando a Dari, la Gatita! el país es tan hermoso sí, ¿no? ella pensó que eso era de Alfie no es una foto frijolitos, ¿cómo se llama? ¿frijoles charlos? ¿qué iba a decir mi hijo de rancheros? esquites ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¡accel! 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 un besito ven papi gracias mamá un momento no, acá Olga no, acá no, acá ya está no, acá Dani ya está hasta amarillo del sueño o no 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 Gracias.